¡Aquí comienza Impacto! Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Un día de victoria, donde no podrá triunfar Satanás, no podrá triunfar el mal, no podrá triunfar la violencia, ni los desvirros de Satanás a los idiotas útiles que Dios, que el Satanás usa para hacerle daño a la gente, a los hijos de Dios. Hagan cacerolazos, hagan cosas negativas y verá que Dios le trae toda esa ruina a su familia. A Dios le trae bendición, le encanta la prosperidad y las cosas en orden, sin violencia y en paz. Vamos con los titulares de las noticias más importantes del día con Carlos Bedoya, que está en el control máster de emisión, Daniel Felipe Alvarado en las redes sociales, Jorge Torres en la Administración General de Televisión Ciudadana, Paola Rincón en la Producción General de TBC, Neidy Rincón, Daliela Salcedo, Margarita Sánchez, Nicole Chacón y todo el equipo que nos está acompañando. Les decimos bienvenidos a las noticias en titulares. Como presidente de todos los colombianos, quiero hablarles. El presidente de la República, Iván Duque, aseguró que los hechos sucedidos tras las marchas de ayer y los de hoy son vandalismo puro y no obedecen a la expresión de libertad popular, ni serán legitimadas por el derecho a la protesta, sino que serán judicializados quienes allí se propongan hacer todas esas vagabunderías. No te me estreses, mi vida, tranquila. En Bucaramanga, el general Manuel Antonio Vázquez Prada reportó ocho policías, seridos cuatro de ellas mujeres, con que con garrotes, piedras y bombas incendiarias le dañaron sus caras. Sabina golpearon, acabaron con cajeros electrónicos, negocios saqueados, y son los resultados de esa protesta del 21 de noviembre que ocurrió no ayer y que hoy quieren seguir haciendo de las suyas. En Bogotá, ¿delincuentes o estudiantes? Fueron los que causaran graves heridas en el rostro a esta mujer del ejército, en la séptima por Bogotá. En Bucaramanga, ¿qué son estos, ratas o manifestantes? No es posible que en nombre del derecho a la protesta se sigan competiendo toda esta cantidad de barrabasadas en contra de las libertades de la gente, del derecho que tienen los ciudadanos, o tenemos los ciudadanos, a la libre movilización a la propiedad privada y al legítimo derecho a la defensa. En Medellín, mientras algunos como los canallas pintaban las paredes y las murallas, estos muchachos limpiaban porque protestaban de forma legítima y hacían las cosas de manera correcta, pero estoy viendo que es la imagen de Bogotá, se saltó, en Medellín, a donde esta niña también le mostraba su amor, su respeto, su admiración y su consideración a la policía al llevarles empanadas y panes a ellos que estaban aguantando hambre y que han aguantado bastante en estos días de protesta. En Bucaramanga, capuchos de la marcha destruyeron un cajero electrónico del Banco de Bogotá en la avenida Quebrada Seca con carrera 25. Aquí se observa cómo fue que hicieron semejante barrabasada en contra de los cajeros que utilizamos los usuarios, como si a los bancos les doliera eso, porque los bancos tienen seguro, nos duele a los ciudadanos que tenemos que ir más lejos o que tenemos dificultades para retirar dinero de manera cercana y en un lugar seguro. En Barranquilla, limpiaron grafitis que habían pintado un grupo de desadaptados en los ventanales de algunos negocios, como si la gente tuviera la culpa de la corrupción y demás cosas malas que se hacen en este país. ¿Usted cree que los policías, los que literal dan la vida por este país, merecen esto? Hagamos un triste resumen. En Bucaramanga, capuchos. ¿Este sí está muy bien? Perdón, en Colombia, gracias a los policías por sacrificar a su familia, sacrificar su descanso, sus sueños, su hambre, su integridad física exponiéndose a los violentos que los agredieron. Solo por protegernos a los colombianos de bien a nuestras familias y a los bienes que nos ha costado dinero, sudor y lágrimas conseguirlos. Buenas tardes, amigos caleños. Después de ver la manifestación de 20 mil personas que concurrieron en paz hasta... En Cali, delincuentes entre la marcha se metieron a conjuntos residenciales a robar, pero fueron repelidos a bala por los residentes que no querían o que les duele y se hacen matar por su familia. Esto ocurrió en el conjunto residencial Cañadulce, donde mataron al vigilante del conjunto, los vándalos que se aprovecharon de la protesta para hacer de las suyas. Y esto también muchos de ellos, venezolanos, que hoy también en Bogotá hicieron cualquier cantidad de desmanes. En Bucaramanga, protesta también vandalizó las estaciones de Metrolínea, que así se muestra en el panorama hoy, y que a esta hora tienen suspendida la operación y muchas personas tienen dificultades para llegar a sus trabajos o a sus hogares debido a que no hay servicio de transporte público. En Medellín, los mismos ciudadanos que protestaban expulsaron a este delincuente que rayaba la pared en un negocio y creía que con esto pues le estaba haciendo daño al gobierno con el que él quiere combatir, pero lo que quiere es hacer mal, generar el caos, pero gloria a Dios que hay gente buena, que actúa de manera correcta. Este es un local de Ultrasan Hogar que está localizado en la calle 36. En Bucaramanga, cual fue el balance final de los líos, los robos, y de tanta cosa que hubo después de la marcha en la ciudad. Juan Carlos Ordóñez de Caracol Radio anoche salió con su patrulla, con su unidad móvil, y como reportero de impacto también presentó lo que sucedió, lo que quedó de las protestas de anoche y cómo amaneció hoy Bucaramanga. En Cali, a esta comprometa en el barrio Marroquín 2, en el distrito de Agua Blanca, lo único que se salvó de que se lo robaran fue el letrero, porque lo demás se lo llevaron todo. Destrucción, dejaron aquí en la carrera 27, con calle 19. No los manifestantes, sino vándalos. ¿Qué culpa? En Bogotá, están linchando a los policías. Perdón, ¿Bucaramanga? Sí, ya lo colocamos. Ah, sí, señor, disculpen, así quedó. Pase ese sin audio, ¿no? La sucursal del Banco Ganadero en la carrera 27, con calle 19. Ciudadanos molestos porque dicen que los estudiantes de la UIS perjudican a los clientes, sino a los bancos, que nada pierden porque tienen pólizas de seguros en caso de que hagan daños como este. En Bogotá, están linchando a los policías. Escuchemos lo que dice el audio. ¿Dónde está el alcalde de Bogotá? ¿Dónde está el presidente de la República? Decían los ciudadanos, porque desde anoche deberían haber decretado el toque de queda para evitar que se siguieran presentando situaciones como las que hoy están o tienen el jaque a la capital de la República, que gracias a Dios en Suba, Kennedy y en la localidad de Ciudad Bolívar ya por lo menos tienen toque de queda de las nueve de la noche en adelante. Bueno, este es el panorama a esta hora aquí en la calle 36, en Espirasiera, con un plazón de vándalos. Sí, vamos con la 16, ¿verdad? Este es el momento en que atacan los estudiantes de la UIS a un cajero para destruirlo el cajero del Banco del Bogotá, que está en la avenida Quebrada Seca con carrera 25 y aquí, esto también en el centro de Bucaramanga, cuando saquean los locales de la gente que nada tiene que ver con las protestas. En Cali, agua y bebidas hidratantes le llevan los ciudadanos de bien a estos policías para que sigan aguantando, porque en las marchas y en las protestas parece que no superiaran contra el gobierno, sino que quisieran es matar, asesinar y causarle daños a los policías, que son tan colombianos como cualquiera de los que protestan. Un sujeto descontrolado aquí en la avenida González Valencia, González, la policía le hace el requerimiento porque armado... En Bucaramanga, a este sujeto lo capturó la policía en la carrera 27 con la avenida González Valencia, cuando cuchillo en mano, solo por ser un xenófobo, odio a los venezolanos, amenazó a los venezolanos que limpiaban vidrios y que vendían cositas en los semáforos de la avenida González Valencia con carrera 27. Esto es en Ocaña, en donde este sujeto era un depravado que grabó a jovencitas teniendo sexo, la citó y luego se puso a incitarlas a que tuvieran sexo mientras él la grababa y subió el video a las redes sociales y victimizó hasta una menor de edad, por eso lo capturaron. En Florida Blanca, así fue como resultó incendiado un bus de Petrolínea en la estación de Trinitarios, en la autopista Florida Blanca, cuando al parecer el bus sufrió un recalentamiento por falta de mantenimiento adecuado y fue en ese momento cuando definitivamente se prendió candela y consumió prácticamente todo el vehículo a pesar de la oportuna acción de los bomberos. En Cali, murió el policía que así fue salvajemente golpeado a piedra por estos asesinos camuflados como manifestantes. Con este video la policía está buscando a los delincuentes que le dieron piedra para capturarlos, meterlos a la cárcel y hacerles pagar, ahora de protestantes pasarán a ser asesinos y pasarán luego a ser reos que quedarán presos en las cárceles. En la óptica ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica ojos 2020, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Campesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685 1588. Los esperamos. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Girón-Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. Saludos, moteros. Vamos a comenzar con el desarrollo de las más importantes noticias del día. En Colombia, ¿qué dijo el presidente Iván Duque sobre las protestas? ¿Van a judicializar a todos esos delincuentes? ¿Cuántos capturados hay? Presidente de la República, tome las riendas del país. Gracias a Dios, hoy por lo menos debió libertad a los alcaldes para que decreten el toque de queda, la ley seca y la prohibición del parrillero debido a que se están presentando desmanes. Como presidente de todos los colombianos, quiero hablarles sobre los sucesos de este día. Hoy, a pesar de los actos de violencia atribuibles a vándalos que no representan el espíritu de los marchantes colombianos, demostramos que este país puede ejercer las libertades individuales sin vulnerar las libertades de los demás. Los hechos sucedidos con posterioridad a la marcha son vandalismo puro y no obedecen a una expresión de la voluntad popular ni serán legitimados por el derecho a la protesta. No permitiremos saqueos ni atentados contra la propiedad privada. Y vamos a aplicarles todo el peso de la ley. ...de la República y ojalá que se haga porque las personas que protestamos pero no hacemos violencia, estamos cansados y estamos seriamente preocupados porque nos va a tocar enfrentar con nuestras propias armas, con nuestra fuerza a estos delincuentes que quieren hacer de las suyas pescando en río revuelto y a los estudiantes que por favor si van a protestar y a los salvadores que paren, que por lo menos mientras se arregle esta situación y después sí convoquen a otro tipo de marcha pero que no permitan que los delincuentes sigan haciendo de las suyas porque en varios grupos, en varios barrios de Bucaramanga y de otras ciudades de los estratos populares donde hay muchos vagos y muchos marihuaneros que no son todos los barrios, gracias a Dios se están organizando pandillas para salir a robar, convocan a todos los jóvenes desocupados y vagos y marihuaneros de los barrios para salir a meterse hasta los conjuntos residenciales y aprovechar después de las marchas cuando ya la policía está ocupada con los estudiantes empezar a partir vitrinas y a meterse a los conjuntos residenciales a robar en las casas como ha ocurrido en Cali y en Bogotá. Vamos con más noticias. Hoy es un día de bendiciones y por eso le pedimos al Dios Todopoderoso que nos siga bendiciendo para que proteja a nuestras familias. En Bucaramanga, ocho policías resultaron heridos entre ellos dos mujeres policías más de 72 negocios acabados o atacados a piedra. ¿Qué dice el general Vázquez Prada? ¿Qué fue lo que pasó aquí con nuestras policías? Escuchemos primero el video este primero. Comienzo. Eso no es nada, mi vida. Tú tranquila. Amor, no te me estreses, mi vida. Tranquila. Amor, tranquila que eso no es nada, mi vida. Tú tranquila. ¿Cómo te llamas? Jessica. Jessica, no me voy a entrar a dar Jessica. ¿Ya llamó la ambulancia? ¿Y qué llamó la ambulancia? Llamen, llamen, llamen. El balance de la protesta en Bucaramanga fue positivo teniendo en cuenta que fueron más de 20 mil personas las que asistieron. Sin embargo, encapuchados, vándalos, se ocultaron entre la multitud para causar daño a establecimientos de comercio así como a la infraestructura de la ciudad causando rompimiento de vidrios a varias estaciones del sistema de transporte masivo. En este sentido, ocho policías resultaron lesionados, entre ellos, cuatro de nuestras mujeres. No obstante, en algún punto de la ciudad, algunos ciudadanos en un acto de civismo se opusieron a estos vándalos. Es decir, que las comunidades respaldaron la labor de la Policía Nacional. Vázquez Prada y esperemos que esta es una prueba que Dios tiene muy grande para todos nosotros. Pero lo que no entendemos a veces es por qué la policía si están siendo atacados y están a riesgo de morir como ocurrió en Cali con el policía que les voy a mostrar más adelante y con el policía que mataron también en Bogotá y a los demás que atacaron, que los hirieron, que los golpearon salvajemente como esta policía que acabamos de pasar también terrible. ¿Por qué los policías no se defienden si tienen las armas del Estado? Porque les da temor de que ellos después caigan en la cárcel porque la ley castiga a los buenos pero dé a libre a los malos, los jueces de la República dé a libre a los malos. Además, porque un policía prefiere seguir que su familia tenga una casita que su mamá si es soltero o su esposo y sus hijos tengan una casita si es casado puedan seguir en la policía y no sean echados como perros como muchas veces pasa porque a los pobres policías de abajo son las que se la montan a los hijos del pueblo a los hijos de campesinos a las hijos de la gente de barrio a los hijos de las personas que esperan que ese muchacho sea una persona de bien un orgullo para ellos y no una vergüenza un marihuanero un generado uno de los que tiran piedra que roban, saquean y eso es lo que esperamos que no pase en Colombia. Terrible la situación y que el Dios Todopoderoso esté a piedad de nosotros. Vamos con noticias en Bogotá delincuentes o encapuchados o estudiantes que fueron los que causaron heridas en el rostro a esta mujer del Ejército Nacional cerca al Palacio de Nariño en la capital de la República una mujer que estaba parada observando la protesta recibió una pedrada en su cara grave la situación no pongo el audio porque es doloroso escuchar el llanto de esta mujer que estaba indefensa ni siquiera tenía un escudo de protección y no participaba en las marchas ni estaba como defendiendo a ninguna persona que era increíble pero esta es la violencia que tiene nuestro país que evitemos estos actos que son dolorosos porque estos no son hijos de Educa ni del Sarmiento Angulo ni son hijos de los dueños de Ecopetrol ni son hijos de los dueños de las viviendas o de las grandes constructoras o de las empresas que tienen mucha plata no, estos son hijos de gente pobre son hijos del pueblo y por eso debemos orar para que Dios los siga protegiendo vamos con más noticias en Bogotá no, estos en Bucaramanga delincuentes o ratas eran los que anoche agredieron a policías y lanzaban piedras a los negocios robaron televisores robaron electrodomésticos robaron todo mire aquí lo que ocurrió en el centro de la ciudad bueno que terrible esa situación Dios mío que Dios tenga piedad de todos nosotros porque como están las cosas le da uno dolor le da uno tristeza de que este sea nuestro país de que esta sea una de las ciudades en donde nos recibimos y en donde hoy infortunadamente tenemos miedo cualquier policía que tenga hijos o una mujer policía que tenga hijos en este momento está sufriendo cuando está en la calle podemos podemos debirle muchísimo en oración a Dios que los siga bendiciendo que los proteja de toda esa situación para que no vayan a ser víctimas de ninguna persona que quiera hacerle daño porque sus hijitos los esperan y viven angustiados sus familiares también sus esposas sus madres que a veces son humildes campesinas humildes trabajadoras o como el caso de una amiga mía que lavaba y planchaba en las casas por días inclusive yo la contraté una vez duró casi un año trabajando conmigo hasta ¿para qué? para poder darle estudio a su hijo y después de la carrera técnica el muchacho aspiraba a ser policía y después pagarle toda la plata para que pudiera meter la carpeta y gracias a Dios pasó a una policía pero ella llora y sufre cada vez que pasan estas cosas terrible Dios mío vamos con más noticias Dios en Bucaramanga en Medellín mientras protestaba la gente de bien los delincuentes como este hacían de las suyas y los expulsó la propia comunidad y una niña como la que aquí se observa le daba las empanadas y panecitos a los policías que estaban quizá con hambre que tenían sed que necesitaban por lo menos que una mano o generosa una voz de aliento les diera su apoyo como esta niñita quien no dio un momento en ir a llevarles un alimento a estos policías por eso si usted está cerca de algún policía en este momento que ha tenido que aguantar ya llevan 24 horas prácticamente sin dormir pues que usted salga con una bolsita de agua salga con Gatorade y por lo menos le dé o le dé algún sándwich alguna cosa pero hay que hacer eso con nuestros hombres de la patria que sufren y que nos están pagando los platos rotos porque tienen que defender la constitución y las leyes y a los buenos ciudadanos de los malos que quieren hacer de las suyas vamos con más noticias no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Girón-Santander Revitec revisión técnico-mecánica confiable pereira pereira saludo motero para televidentes como Robert Castro que está en la sintonía a Polinar Méndez bueno espero voy a saludar primero los que nos llegaron primero Robert Castro Rodrigo Ardila Ramiro Hernández Valencia Yolanda Chacón Martínez Jaiber Bautista Edilberto José López que dice gracias José en sintonía Gilma Rojas Pinilla John Jairo Cala León y todos los que están compartiendo Primo Cáceres de la Esperanza 2 Emperatriz Martínez están en sintonía a mí me gusta más que me digan que compartieron Jaiber Bautista que no se desquiten que la policía que se quejen con el gobierno y que hay que castigarle las sumas a los corruptos es cierto Pati Peters desde Molinos está alto Molinos alto perdón está en sintonía Francisco Javier González Rincón gracias Francisco que bien que me salude Pedrito Barrera en Piedecuesta desde San Carlos Ernesto Cardoso a su sobrina que está de cumpleaños a Juliet Orozco bien Ernesto Orozco perdón que saluda a su sobrita Juliet bendiciones Juliet Dios me la bendiga que tenga muchos años más de vida en completa paz y en un país en orden Ernesto ah bueno gracias saludo dice bien por su noticiero dice Jaiber Bautista Smith León de kilómetro 8 de Ucramanga Smith Hernández Hernán Durán también en Estados estoy de acuerdo con todo lo que queda en las marchas se está saliendo de las manos su madre Gladys también está en la sintonía Gladys Hernández y muchas personas que a esta hora nos sintonizan vamos a saludar de ahora en adelante solo a los que le den compartir para que por favor nos ayuden con ese tema noticias esta noticia es en Bucaramanga los capuches de la marcha destruyeron un caer electrónico quiten el audio en la avenida quebrada seca con carrera 25 los ciudadanos desde los edificios santos grabaron este aquí pero bueno esto lo grabé yo cuando pasaba mire esto ocurrió en la avenida quebrada seca con carrera 25 yo creo que yo le envío otro video cierto que era para la 10 si no me equivoco no 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 perdón cuál fue el video que le mandé el 14 o el 16 no recuerdo ah la sucursal no el 16 es otro el diferente si 16 ah si aquí meta ese video mire aquí está la avenida quebrada seca con carrera 25 ahí está bajando el merzón de los pícaros de lavadero cárdenas cierto ahí está ese video hay otro video cuando se ve que empiezan a bajar y empiezan los supuestos estudiantes a destruir el cajero fue el otro que le mandé recientemente fue ahí no aparece ese no es no es ese no ese no es el video ese es el que yo puse pero creo que yo le mandé otro de los que le mandé por whatsapp carlitos si lo alcanzó a descargar ah bueno no no este es de la calle 36 no tampoco no ese no es ese no es carlitos ese es la otra este es en la calle 36 donde asaltaron un establecimiento o una vitrina de electrodomésticos del banco del Comultrasan un almacén de Comultrasan que lo destruyeron infortunadamente bueno vamos entonces con otra noticia que número dígame por favor vamos con esta noticia que es en Barranquilla limpiaron los grafitis que habían dejado los vándalos ayer que no quieren y que están supuestamente protegidos por los estudiantes y que atacaron a una tienda de McDonald's en la ciudad de Barranquilla en el norte de la ciudad escuchemos como inclusive los mismos estudiantes están limpiando lo que otros degenerados hicieron y que bien que mal para usted que rayan los que destruyen y que bien los que destruyen y que no están de acuerdo con esa destrucción no olviden que en el centro comercial Panamá en el centro de la ciudad en el cuarto piso hay comidas hay restaurantes en el tercero hay tecnología en el segundo hay óptica y hay alquileres y en el primer piso calzado el centro comercial Panamá somos más para usted en esta Navidad aproveche porque en este mes hasta el mes de diciembre hay descuentos promociones por montón calle 37 carrera 16 en el centro de Bucaramanga y también voy a saludar a unos amigos que están en la sintonía de comidas rápidas donde que es que las que van a donde Richie comida rápida donde Ricky Ricky donde Ricky parrilla y comida rápida domicilios en la al 632 06 05 donde queda en la calle 22 24 07 más abajo del versón de los Bucaros está comida rápida donde Ricky saludos a Andrés que está en la sintonía y que es un asiduo televidente impacto con sus compañeras de trabajo lo mismo saludamos a Armando Cárdenas de la Academia de Danzas Odeón que está en la sintonía y quiero saludar también a la señora en el barrio Bucarica a un par de señoras que me encontré hoy y me dieron ganas de darle un abrazo pero iba de afán a doña Virginia y a Mayra Contreras que están en la sintonía muchas pero muchas gracias vamos con noticias esta noticia que les voy a presentar carajo que sí espérenme que me desactualicé es en Colombia los policías se sacrifican por nosotros ¿por qué tienen que atacarlos? policías no tienen la culpa los policías simplemente tienen que cumplir la constitución y las leyes son hijos de la bandera son hijos de campesinos ¿por qué tenemos que atacar? mire las imágenes que se han dado y que a uno le causa dolor como de manera cobarde y aleve atacan a un policía y uno dice después bueno ¿por qué los policías del ESMAD atacan tan duro a la gente? pues porque la gente también se la merece usted cree que los policías los que literal dan la vida por este país merecen esto ¡dale una jeta, dale! hagamos un triste resumen de la marcha de hoy convocaron una marcha pacífica y de repente se rebelaron no solo saquearon tiendas robaron gente destruyeron las estaciones de Transmilenio dañaron edificios sino que atentaron contra las vidas de hombres que defienden al pueblo colombiano hasta ahí llegaron sus marchas sus supuestas protestas en paz el fingido amor por Colombia acorralando policías golpeándolos acribillándolos entre 10 o 15 personas me dueles Colombia me duelen los colombianos a los que engañaron con mentiras para una marcha con intereses políticos que al final está matando a los nuestros a ellos también los están esperando en la casa también tienen hijos y sentimientos una madre jamás pensaría que mientras ella está en la casa a su hijo que salió muy temprano a cuidarnos y protegernos lo están hiriendo amenazando y lastimando a ellos gracias por tanto y Dios los cuide para que no lleguen muertos Ford Plus Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista importadores directos y fabricantes de las marcas Safeti y Dimar además contamos con una amplia variedad en cascos tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Ford Plus Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta estamos en la carrera 18 con 48 esquina la Concordia Bucaramanga en Bucaramanga en la calle 45 bajando antes media cuadra antes de llegar a la iglesia se encuentra Delipollo Pollo por solo 14 no esa no es la imagen es el imbejo de que pasó borre elimine esa imagen por favor 3 14 mil 999 ya no vale 13 mil 999 pesos no mejor dicho se perdió vamos con otra noticia porque no vamos a embarrarla vamos a saludar a los televidentes que están en la sintonía ¿qué pasó Carlitos? y que están compartiendo quiero saludar a Gustavo Martínez el camionero que está con sintonía también y a mi amigo otro Gustavo Martínez también saludo para quien más que está aquí en la sintonía y que está compartiendo gracias a todas esas personas que comparten gracias saludo para quien a esta cosa no me quiere funcionar bien para José Jesús Martínez ¿cómo está mi amigo? José en las marchas hay muchos extranjeros infiltrados sí señor muchísimos venezolanos sobre todo en Bogotá en ventas a la boca dice José este presidente debe renunciar Mauricio Suárez Millos está en sintonía desde el Gaitán Millos hay que compartir ayúdenme hermano usted que es el duro para compartir ahí está en sintonía también Luis Humberto Jaime Moreno Papín de Calzado en el barrio Villaluz que si no me equivoco es el barrio y a saludos a su esposa Lulú a sus empleadas a Gloria a todos los muchachos que allí trabajan ya Carlos Girando Gómez que quiere que le salude el índice ya lo saludamos Pedro Barrera José que lo bloquearon para compartir en los grupos pero con todo mi amigo Horacio Rangel Orduz Socorro Prada hace 40 años pasó lo mismo duró 3 días la protesta pero no como ahora que están vandalizando cierto Jefer Andy Manrique desde el norte totalmente de acuerdo José Alejandro Pacheco mi amigo Arlista renegado a su esposa a sus hijitas un abrazo mi gran amigo Primo Cáceres José Akin en gobierno en Colombia el gobierno protege más al delincuente que al policía al vigilante es cierto hermano pobres vigilantes también José Torre buena noticia José Socorro Prada que también fue tremendo pero no roban ahí sí como hacían desastre hace 40 años sí es cierto Kerlis San Rópez y cuando los policías atacan a los civiles hay que verlos claro también hemos pasado de ambas partes y bueno a mí no me preocupa que me digan lo que digan si me dicen lo que digan pues bueno que el Dios Todopoderoso es ella quien se encargue de juzgarlos vamos a bloquear a Kerlis Sánchez y una vez dice total apoyo a los policías José María Hilda Álvarez también está en la sintonía Dios lo bendiga y guarde siempre en el noticiero José Hernández Joana que también está en la sintonía que dice que saque a Duque también es cierto Colombia más unida que nunca está bien que estén unidos pero uniendo haciendo el bien no haciéndole daño a los demás no haciendo daños no haciendo robo no haciendo saqueos yo estoy de acuerdo con la protesta porque yo he protestado y he convocado marchas de protesta pero jamás me he comportado ni he permitido que nadie se comporte como un delincuente vamos con noticias esta noticia que les muestro es en Cali que tremendo lo que vivieron las familias cuando se metieron al conjunto residencial Cañadulce en Cali que hasta salieron a disparar a defenderse de la turba que salían a atacar y a robar las viviendas y los conjuntos residenciales desde el comienzo el video por favor por eso el alcalde de Cali el doctor Admitage a raíz de estas situaciones decretó el toque de queda ayer y hoy también esta noche tiene la facultad del presidente Duque para que decrete nuevamente el toque de queda escuchemos lo que dice el alcalde y como ves que la gente se defendía buenas tardes amigos caleños después de ver la manifestación de 20 mil personas que concurrieron en paz hasta el CAM no tengo otra medida distinta a tocar a poner el toque de queda a partir de hoy a las 7 de la noche yo le quiero avisar esto a toda la población de Cali debido a que a que desafortunadamente una serie de vándalos desadaptados y delincuentes están atracando y saqueando negocios que no lo podemos de ninguna manera admitir ni sobre todo tener que que les caiga todo el peso de la ley de manera que a partir de las 7 de la noche ningún ciudadano de Cali puede estar en la calle porque será detenido de manera que quiero que quede claro eso que agradezco mucho a la gente que fue a la manifestación y se comportó bien pero desafortunadamente estos desadaptados nos han llevado a tomar esta dolorosa decisión para la ciudad de Cali lo estoy haciendo hoy a partir de las 7 de la noche de manera que quedan avisados a partir de este instante hasta que ahora campesina santandereana restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 49 05 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos en Bucaramanga en el centro de la ciudad está óptica ojos 20-20 para que si usted tiene problemas con su salud visual en óptica ojos 20-20 tiene la solución vaya diga que va de parte de impacto para que tenga usted la mejor garantía de que su problema se resolverá con el examen visual gratis y gafas por sólo 39.990 claro que si imagino me la pase todos los días que hay que cambiarlas frotarlas porque hay bastantes calle 35 1241 media cuadra más arriba de la plaza Galán está ¿cómo se llama? óptica ojos 20-20 mañana hay servicio en óptica ojos 20-20 y el domingo abren desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde para que las personas que trabajan o que le da miedo por las protestas salir pues que puedan salir y ir mañana el sábado y mañana a la óptica el domingo a la óptica ojos 20-20 vamos con noticias no vamos a comer un delicioso pollo ¿en dónde? en la calle 45 media cuadra más abajo de la o más antes de llegar a la iglesia está Delipollo mega promoción 14.990 pesos un pollo asado de la brote con papa cocida sope de arepa y domicilios que usted lo puede pedir en Delipollo que delicia ir a comer allá es muy rico porque usted bajando por la calle 45 ahí lo encuentra un local donde muchas personas llegan a comer ya y aprovechar las promociones en esta navidad que la gran promoción de un pollo a la bróster ha basado al carbón 14.999 al carbón delicioso y abogado con hierbas o el pollo a la bróster con papa arepa francés y dos arepas y dos sopas perdón 17.999 en donde bajando por la calle 45 media cuadra antes de la iglesia es Delipollo que tiene nueva administración vamos con noticias noticias que es en la ciudad de Bucaramanga las protestas también vandalizaron las estaciones de metrolínea como fue que esa vandalización mire en la carrera 15 con calle 56 no 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 esa no es esa es la del cajero que yo le estaba diciendo ah bueno metamos esa esta noticia primero metamos la de esta desde el comienzo pero no voy a poner audio vea la gente con temor desde los edificios Santos grababa como estos encapuchados de la UIS muchachas y muchachos que no iban en marcha pero que salieron en grupitos a hacer daño hay que tener cuidado con ellos porque intentaron robar el cajero no pudieron saquearlo pero si dañarlo y perjudicar a las personas este es el momento en que ocurren los ataques en que ocurren el daño a ese cajero electrónico increíble le tiran piedra y tardan de destruirlo por Dios que está pasando con nuestra juventud con nuestros estudiantes son estudiantes de la UIS porque venían de la UIS no digo que no son estudiantes porque si son estudiantes y la persona que grabó el video lo reconoce como que si que son los mismos que pertenecen a esa protesta For Plus somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Apeti y Dimar visítenos en la carrera 18 número 4802 esquina La Concordia en Medellín los mismos ciudadanos que protestaban fueron los que grabaron y obligaron a los que estaban haciendo las cosas mal a que hicieran las cosas de manera correcta que bien que bien por la comunidad que hace las cosas bien de manera correcta y que ciudadanos que protestan la gente debería protestar sí pero para que salga más gente a la protesta no deben permitirse que hagan estas cosas y los buenos ciudadanos deben expulsar a esos terroristas a esos que quieren causar daño causar caos así no es como se protesta dañando a la propiedad privada dañando a las otras personas está bien que la gente cree que dañando a los cajeros va el Sarmiento Angulo ¿o qué? el Sarmiento Angulo no pierde un peso el dueño de los cajeros de Banco Bogotá ni las demás empresas del Grupo Aval él para eso tiene reaseguros seguros y reaseguradoras o sea la gente es estúpida y cree que con eso es que van a dañar pobres muchachos que le falta estructura mental y se dejan manejar y son idiotas útiles de algunos que quieren generar caos y a los pobres muchachos los ponen como carne de cañón y ellos tomando whisky allá con los con sus compinches que nunca salen a una protesta bueno noticias en Cali a esta compraventa del barrio Marroquín mire lo que le hicieron como saquearon lo único que se salvó fue el letrero y que no se lo pudieron robar si no se lo hubieran robado también ¿eh? ¿cármenes? 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 se llevaron de todo por lo menos reinicien no, Carlitos estamos sufriendo hoy con ustedes un poquito ¿vandalismo? ¿estos son ratas o son personas que protestan? ¿esto es lo que quieren hacer en Bogaramanga y en otras ciudades de que se persiste el paro por eso yo le digo hago llamado a los estudiantes a los libres estudiantiles que no hagan eso por favor que paren las protestas ya porque mire como están robando y como se están llevando las cosas de la gente que está trabajando y que ha hecho inversiones creímos vamos con más noticias son las 9 de la noche 42 minutos en Bucaramanga ¿cómo quedó la sucursal del Banco Ganadero en la Carrera 27 con calle 19? este es el reporte que hicieron o que hicimos esta mañana en donde muchos le piden al gobierno del alcalde Manolo Azuero al alcalde designado que por qué no decretó el toque de queda y la ley seca bueno la ley seca yo no estoy de acuerdo pero por lo menos el toque de queda así para que nadie se venga después de las 9 de la noche a las calles porque van a seguir fregando y quieren dañar más a la ciudad destrucción dejaron aquí en la Carrera 27 con calle 19 no los manifestantes sino vándalos que culpa tiene la infraestructura del país para prestarle servicio a la gente creen que están perjudicando a un banco o a un grupo económico lo que están perjudicando es a la misma comunidad que viene a hacer su gestiones y no lo pueden hacer porque afortunadamente hay daños tres bueno aquí con estos daños que le están haciendo de la infraestructura de los bancos aquí no lo único que perdemos son las personas que venimos de bien vean como dañan venimos a hacer un retiro venimos a hacer un traslado de dinero para las personas y miren lo que encontramos eso es lo que necesitamos en este país que haya más mano dura contra todos los de los infectores que hacen las cosas malas en este país mano dura con ellos perjudican a la gente del común perjudican a la gente del común aquí no le ha perjudicado ni el senador X ni el presidente X ni el banco y nosotros que todos los días trabajamos aquí no le ha perjudicado más ni la persona de bien eso es lo que le ha perjudicado muchas gracias y la verdad que eso no debe pasar en este país eso es lo que dice un empresario Oscar mire como quedó el banco de la carrera 27 el cajero electrónico la puerta del banco de Bogotá todas las veces ha sufrido vandalismo cada vez que hay una marcha de la UIS todos los muchachos de la UIS creen que dañando el banco pues ellos se están reivindicando y están sacando su ira no por favor muchachos piensen de otra manera sus papás muchos se joden para darles estudio sus papás muchos se sacrifican a veces dejan de comprar ropa para ellos o un celular de buena marca por regalarles a usted un buen celular un buen computador o pagarles el semestre en la universidad o darles para el bus o darles para los libros para que ustedes hagan estas cosas por Dios terrible cambiemos de cámara en Bucaramanga el periodista cambiemos de cámara el periodista Juan Carlos Ordóñez que dice Juan Carlos Ordóñez de Caracol Radio anoche que salió después de las protestas y del vandalismo de cuando se robaron algunos saquearon algunos almacenes rompieron vidrieras y robaron muchas cosas este es un local de Ultrasan Hogar que está localizado en la calle 36 entre las carreras 19 y 18 nos cuentan que hubo actos vandálicos en este sector de la ciudad y que incluso algunos delincuentes se metieron y hurtaron algunos elementos algunos electrodomésticos al final de la marcha de la manifestación que terminaba siendo pacífica y que lamentablemente se convirtió y generó actos de disturbios por delincuentes por vándalos que terminaron causando este tipo de daños en instituciones que están localizadas en el centro de la ciudad muy cerca del sector donde opera el centro administrativo muy cerca también de la Catedral de la Sagrada Familia es quizá lo más significativo lo que ha ocurrido en esta noche luego de las manifestaciones que habían resultado absolutamente pacíficas por diferentes sectores del centro de la ciudad aquí vemos como por ejemplo pasa un piquete policial que va bajando por el sector de la calle 36 desde el parque Santander hacia donde está localizada la carrera 15 y otros sectores como por ejemplo el parque García Rovira donde se había reportado algún tipo de daños de disturbios también al final de las manifestaciones sin plata para el SOAT Lucía Telofía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Girón-Santander Revitec revisión técnico-mecánica confiable Saludos para Marco Antonio Serrano Rueda que está compartiendo Lanzani Lozano Quintero también está compartiendo Bucarica Nelson y todos los que están en Sintonía Paz y Bendiciones Rolando Jaimes Noraima Guevara también está en la Sintonía Antonio Marco Serrano García mi amigo Samuel Pinto el Ciego y al pequeño Samuelito a Junior que también está compartiendo y está con nosotros en la Sintonía Gracias Junior también saludamos a Rocío Celis José para protestar están los derechos vandalismo no Gabriel Galvin Duarte oiga Gabriel estaba perdido mi hermano me alegra escucharlo me alegra que se hay nuevamente al pie del cañón saludo motero también para quien Javier Onassis Almeida Armando Pacheco Camacho Forero perdón que está en la Sintonía y gracias Areis Areis Recicladores de Girón gracias Segrit Segrit Humberto Portilla hola Segrit saludos a su esposa me placer saludarle a un compañero de mi difunto hermanito que yo lo tenga en la gloria Carlos Bedoya estaba bien compartiendo ayudándonos gracias Javier Onassis Almeida Sisto Antonio Rodríguez Hernández Joana que también está en la Sintonía Oscar Carreño desde el reposo Gio Fabriani dice que es una forma de cobrar el culo que nos roba día a día no a Sarmiento Angulo no lo usted cree que le está cobrando daño usted le está cobrando a Sarmiento Angulo le cobra a las aseguradoras y esa plata la vamos pagando en nosotros la de los cajeros nos aumenta las tarifas nos aumenta la cuota de manejo nos aumenta el cobro de retiros el cobro por retiro que mentalidad la suya mi hermano Dios mío bueno yo José Luis Rueda hermanazo cacerolazo lo que llama es hambre cierto a propósito de eso pónganme en pantalla porque voy a leerles lo que dice eso de cacerolazo con lo que usted dice mi amigo que llama hambre es cierto mire yo quiero leer esto que me enviaron en uno de los grupos de whatsapp y lo creo totalmente que es así el cacerolazo lo que pasa es hambre aquí dice en este video el llamado cacerolazo no es ningún acto de protesta es algo espiritual que Satanás quiere que hagan para manejar las mentes débiles los que no están a favor de Dios y que es un llamado a la hambruna a la miseria a la violencia a las cacerolas las cucharas y elementos con los cuales se sirve la comida y al no haber comida con ellas se usan para golpearse entre sí o sea dar cacerolazo decretando en la esfera espiritual hambre violencia y si todo el pueblo se une para hacer eso están llamando espiritualmente están llamando espíritus sobre la nación el diablo real es cierto el espíritu se mueve en el mundo espiritual y las personas los activamos con nuestros actos por favor no es inocente no lo hagan no corzangre nuestro hermoso país a la miseria y violencia por favor no hagan lo que otros países han hecho y miren cómo se encuentran eso sí si a usted le llega una enfermedad a su familia le llego a cualquier calamidad esta semana o la próxima o el año que viene no le eche la culpa sino a usted mismo no le eche la culpa al gobierno no le eche la culpa a usted mismo porque usted con esos cacerolazos y esa forma que está haciendo están llamando a Satanás para que haga de las suyas se están dejando utilizar espiritualmente yo por eso le dije a mi familia no lo haga y es que aquí hay otra imagen que me enviaron muy bonita y que va a derrotarla por las redes sociales el libro de Ezequiel 11 habla acerca de las ollas cuando estas se usan es para decretos de muerte por otro lado la práctica también se usó en Venezuela para protestar por la escasez de alimentos en Honduras también se promovió esa práctica por parte de la oposición en Chile Argentina Uruguay Paraguay Ecuador es decir en medio de la ignorancia la gente no sabe que esas actividades están activando prácticas ocultistas y llamando a la escasez de miseria y muerte en nuestro país como dijo de Dios y guerreros de luz debemos orar deshaciendo todo decreto de escasez de hambre y de muerte en el país que la paz que solo Dios puede dar llene el corazón de cada ciudadano amén así es vamos con más noticias esta noticia es la número 15 donde como usted se da cuenta en Bogotá están linchando a los policías le dice la comunidad y es terrible como mataron policías por el simple hecho de ser policías y que vivan solo en su motico o con un uniforme escuchemos hay dos videos y prendieron la moto prendieron la moto de la policía y al policía le están pegando le están pegando allá y prendieron la moto del policía y al policía lo lincharon lo tienen allá allá al lado le están pegando le están pegando no me lo cortan no me lo cortan no me lo cortan ay su madre ay no cuidado Dios mío Dios mío no lo cortan Mataron a esa policía Me lo cojan Dios mío Mataron a esa policía Por Dios No, acá está entrando mucho la agotera No, 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 no En la óptica ojos 2020 Si necesitas examen visual Es totalmente gratis Además por tan solo 40 mil pesos Llevas contigo montura Lente formulado, estuche, paño limpiador Y como si fuera poco Un año de garantía Óptica ojos 2020 Como no somos los únicos Decidimos ser los mejores Para las personas que están compartiendo Impacto Muchas pero muchas gracias Que el señor Todos los profesores bendiga Andrés Julián Hernández Está compartiendo Gracias ¿Quiénes más están compartiendo En este momento? Caramba, está lenta este equipo Hasta el internet Andrés Julián Hernández Nayibe Vargas Sayo Alfredo de Alba Gutiérrez José de Jesús Martínez Gabriel Galvín Duarte Nayibe Vargas Andrés Julián Hernández Viene mi amigo Andrés Julián Gracias Alfredo de Alba Que también está compartiendo A Gabriel Galvín Duarte A Segrín Humberto Portilla A José Jesús Martínez Que está compartiendo Gerardo Lozada Que también está compartiendo El grupo del periodista Soy yo Y el grupo de impacto Juvenil Buitrago Danilo Oalledaza Fausto Montañez Y todos los que están compartiendo Muchas pero muchas gracias Es una bendición Que ustedes noche Noche tras noche Nos ayuden a compartir Para que este noticiero Llegue a más personas En toda Colombia De esta manera Cuando usted le da me gusta A la página Y le da compartir impacto Pues con toda seguridad Que vienen muchos Más televidentes Y amigos suyos Para que se enteren Especialmente sus familiares En el exterior Cuando usted le da Compartir en Facebook Son las 9 de la noche 53 minutos Esta noticia Que les vamos a presentar Es en Bucaramanga Este es el momento En que los estudiantes De la UIS Como les decía Entraron al cajero Del Banco de Bogotá Allá lo pasamos esa ¿No? Pero vamos con la de Cali Entonces la 17 ¿Cómo es que los ciudadanos Viendo que los policías Están madrugados A veces hay policías Que están desde la noche anterior Imaginen los policías Que no han dormido En cualquier momento Les pueden pegar una pedrada Les pueden herir Como han herido Y como han asesinado Como el video anterior Que les mostramos Pero hay gente Que se conduele De los policías Porque son seres humanos Como usted y como yo Y que a veces ve ahí Entonces empezaron en Cali A llevar gator Y a llevar agua A llevar de todo Y los mismos policías Ayudando Gente en sus carros Si usted puede hacerlo esta noche Puede ayudar un policía Mañana en el ESMAD Hombre, llévele esa agüita Compártele Porque ellos también Son seres humanos Que como usted y como yo Tenemos necesidades físicas Nos duele Muchas personas Vean, se acercaron a ayudar Para entregarles el agua A los policías del ESMAD Y para que se lo repartieran A sus compañeros Vamos con noticias Son las 9 de la noche 54 minutos En Bucaramanga Este sujeto borracho y drogado Agredió a unos venezolanos Que estaban limpiando vidrios En los semáforos De la carrera 27 Y los policías Le encontraron Tremendo cuchillo también Y va borracho Escuche como habla Ñero delincuente ese Porque armado Con un cuchillo Pero es colombiano Empieza a amenazar Aquí Es colombiano Es colombiano El que está peleando Por su patria Pero muy bien Felicitaciones a la policía Por este grupo Por esto que hacen aquí Contra estos sujetos Que Aquí Siempre tenemos afán Pero ese afán puede acabar con los recuerdos Y con el futuro de alguien más Por el exceso en la velocidad Ana no podrá graduarse No se casará Y nunca será mamá ¿Podrías vivir con esa culpa? Bájale a la velocidad Ford Plus Santanderiana de cascos y chipichap En la casa del motociclista Importadores directos y fabricantes De las marcas Zafeti y Dimar Además contamos con una amplia variedad en cascos Tenemos todo en accesorios y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil y con aprobación En 15 minutos Ford Plus Santanderiana de cascos y chipichap En la casa del motociclista Les esperamos en nuestro outlet Y en los puntos de venta Estamos en la carrera 18 Con 48 esquina La Concordia Bucaramanga Seguimos con noticias Son las 9 de la noche 56 minutos Esta noticia es en Ocaña Usted como padre de familia De estar muy pendiente de sus hijas Tener confianza con sus hijas Hablarles mucho Porque hay niñas que son engañadas Por otras niñas Para que se vayan Y hagan cosas de adultos Una niña de 13 años Se fue con otra niña De casi 17 años Porque la invitó A que se encontraran con unos amigos Que le iba a presentar unos amigos Esos amigos los convencieron Y ellas también De que le iban a pagar una plata Y le pagaron una plata Para que se quitara la ropa Y empezara a dejarse tocar Por uno de los sujetos Mientras este sujeto lo grababa Esos videos los pasó él En las redes sociales Y por eso fue que en Ocaña Con todo ese material probatorio Y con el testimonio de la menor Lo van a meter a la cárcel Por abuso sexual O por ¿Cómo es? Acto sexual abusivo En el menor de 14 años Muy bien Porque fueron dos niñas Las que viralizó Este desgraciado A través de las redes sociales De WhatsApp De los grupos de WhatsApp Pero vamos con noticias Que son en Florida Blanca El bus que me están diciendo Por las redes sociales Que no hacen parte De ningún acto de vandalismo Que se quemó esta mañana En la estación De la autopista Florida En la estación Del Bosque del Payador Es cierto Trinitarios, perdón No hizo parte De ninguna marcha De ningún nada Porque eso fue esta mañana temprano El bus se quemó solito ¿Por qué? Por recalentamiento Por falta de mantenimiento adecuado Por eso el bus se quemó Y aquí vemos que fue así No fue ningún acto terrorista Ningún acto de nadie Como estaban haciéndolo creer En las redes sociales Aquí se ve como arde El bus de Metrolínea Que gracias a Dios Alcanzaron a descargar A los pasajeros Y no tuvo ningún inconveniente Por esa razón Pues gracias a Dios Debemos darle que No se presentaron pérdidas De vidas humanas O lesionadas Sino solamente Pérdidas materiales Y el Silvio Agutierrez Está en la sintonía Gracias para Carlos Cantillo Que está compartiendo Lanzani Lozano Quintero Muchas gracias Por ayudarnos a compartir Y ojalá lo haga todas las noches Pero una recomendación Para que Facebook No los bloquee Compartir en grupos Hagan lo siguiente No compartan de una vez Ta 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 Cuando ustedes van De la izquierda Cuando le den el video en vivo Como está saliendo al aire Usted le da play al video Va a la esquina de abajo del celular Y dice compartir El video en vivo Luego va a la derecha No le den así de una Esperen de a cinco O de a diez segundos Intervalo entre un compartir Y otro Para que Facebook No lo bloquee Y de esa manera Ustedes nos pueden ayudar Y permanentemente Ustedes estén compartiendo Andrés Julián Hernández Gracias Horacio Ranquero Orduz José Luis Reda Gabriel Galviz Duarte Lanzani Lozano Que sigue compartiendo Jesús Pérez Gracias Mayita Santiago También Wilson Portillo Que sigue compartiendo Como un loco Gracias Antonia Jaime Sortiz Yolanda Buenahora Murillo Gracias Doña Yolanda Que bendición Blanca Cáceres Que está bien Está compartiendo Nakadian Muñoz Julián Elías Pacheco Gracias Julián Elías César Augusto Bautista La Concesita Bien mi hermano Que está ayudándome A compartir Nancy Ramírez Nogoa Jesús Álvarez Pensionado de Copetrol De Purísima Departamento de Córdoba Un saludo mi amigo A usted A Pablito Coronel A David Rodríguez A todos los que están compartiendo A María Hilda Durán Esperanza Castillo González A Vivero Rosales De Provenza Bien mis amigos del Vivero A Polinar Méndez Polo ¿Cómo estamos? Elizabeth Sarmiento Saludo bonito A ustedes su familia Jorge Elías Rodríguez Gonzalo Basto Que está compartiendo también Que muchísimos grupos Se está compartiendo Hay que compartir lentamente No le metan de una Porque si no lo bloquean María Hilda Álvarez Está compartiendo también No olvide que por ahí Hay algo de Pizzerías Álvarez Que usted puede comer Las mejores pizzas En Pizzerías Álvarez Este fin de semana Disfrute De las mejores De Pizzerías Álvarez Las mejores pizzas De Bucaramanga En la calle 33 Número Perdón Con carrera 35 Frente a la entrada principal Del Colegio de las Américas Alfredo de Álvar Rodríguez También está compartiendo Gracias Gonzalo Basto Y a todas las personas Que comparten A todos los que Nos Nos confirman Uy que pasó Se lo fue Ah no Aquí estamos ya otra vez ¿Cómo hago para salir de aquí? Caramba A ver menos No me salía otra cosa aquí Los comentarios No alcancé a sacar los comentarios Pero bueno Vamos con otra noticia Andrés Julián Hernández Bacano que sigue compartiendo Ah ya 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 me llegó Melba Villamizar Rafael Perea Doctor Perea El médico internista Del hospital militar De Bucaramanga Gracias doctor Usted es una persona de bien Un aficionado a los caballos Es una persona que tiene Un sentido humano grande José Esteban Quintero Desde Jersey Dianita Dianita Vargas Desde Colorado José Guillermo Gamboa Claudia Pico También está bien Me apoya los comentarios José Enrique Delgado Gómez Hombre de Dios Socorro Prada Emily Vega Aereis Recicladores Girón Juana Milena Reyes John Edizo Montaña Nayibe Vargas Sayo Que está compartiendo también Está compartiendo Liliana Patricia Quiñones Quintero Quien más Lanzani Luzano Ya siguió Mauricio Suárez José Falta la Para la terapia Para esos que se meten A las casas Claudia Pico También está en la sintonía Y nos hacía la aclaración De los de Metrolínea Vamos con esta última noticia Que es En la ciudad de Cali ¿Cómo murió el policía? Que recuerdan ustedes El video que les pasó ayer Cuando atacaron a un policía a piedra El policía cayó Se levantó Y los mismos manifestantes Después de que lo vieron caer Lo ayudaron Ve aquí Escuchemos esto Lo que dicen Ahí tumbaron a un policía De una pedrada en la cabeza Cuando estaba en el piso Le seguían dando piedra Tum Otra piedrada Cuando intentaba levantarse Lo tumbó Entonces la gente Los mismos protestantes Algunos decían Paren, 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 paren Por favor, paren Y estaban auxiliándolos Vean Y sin embargo El capucho ese que está ahí Después llega y le tira una pedrada Cuando el policía se va Y el policía falleció En la foto del policía Este policía Es un joven muchacho Dijo de una señora Que ¿Cómo es que hacía Sego en las empresas Para poder darle Mantenimiento A su hijo Que recientemente Se había casado Y tenía dos hijitos también Dios lo tenga En su santa gloria Bueno señoras y señores Ya después de las 10 de la noche Solamente nos queda Agradecerles a ustedes Por habernos sintonizado Les agradecemos Que compartan impacto Y le damos gracias a Dios Para que mantengan nuestras casas Vamos a hacer oración Antes de acostarnos Señor Dios Todopoderoso Bendice a los televidentes Que a esta hora Están viendo impacto A todas las familias Que inclusive No nos están viendo Protege a los ciudadanos De bien a los colombianos Señor Danos la luz Señor Bendícenos Pon ángeles a nuestro alrededor Para que protejan Nuestras familias De los violentos De las personas Que quieran hacer el mal Señor Que ellos caigan En su propia trampa Danos descanso Danos tranquilidad Danos sosiego Señor Para pasar una noche Tranquila Descansada Y en tus brazos Señor Para que renovemos Nuestras fuerzas Nuestras energías Y mañana te alabemos Lo primero que hagamos A primera hora Es adorar Y darte las gracias Señor por la noche Por el descanso Y porque este fin de semana Sea un día De mucha bendición Para nosotros Y para Colombia Te lo pedimos En tu nombre Y en el poderoso Nombre de Jesús Amén Saludo motero Dos al pecho Y uno arriba Chao Aquí termina Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Sincronización